Y Llegó Y Llegó Y venga el sabor Para Bad Boy Y toda la organización Padrinos de la cumbia Y Llegó Y Llegó Sonido Pantoche De Ernesto Y Chiri Lomente Y Llegó Y Llegó Y el saludo se va Para Lady Sonidera Y Danielito Mix Con el grupo Y Llegó Llegó Y Llegó ¡Suscríbete al canal!